En nuestro proyecto de hoy es tejido y vamos a hacer un gorrito, un sombrero con orejitas, con orejitas que pueden ser como de zorro o de gatito, este va a ser un sombrero, si quieren ver las fotos de este modelo puesto, los pueden ver en el blog de talle femenino, va a tener unas tiras, si, tiene unas tiras largas y es un sombrero que se ve muy coqueto, ok, entonces vamos a hacer este sombrero, dice varios modelos, uno rojo, uno completamente blanco, este rojo con morado y blanco, y pues pueden ver todos los modelos ahí en el blog, en Pinterest, en todos los sitios, en Facebook, voy a subir varias fotos a Facebook por si les gusta, en fin, ¿cómo empezamos? Este video solamente va a tener dos tipos de puntadas, solamente que son un poco de las vueltas, así que aquí le vamos a hacer esto y aquí le vamos a hacer aquello, pero solo son dos tipos de puntadas, es esta que le llaman puntada de zapato y las cadenas, esos son todo el tipo de puntadas que se van a necesitar para hacer este tipo de sombrero, por eso este video es nivel de tejido medio, ok, no necesitas saber mucho sobre tejido, si necesitas que tu puntada quede parejita, eso es todo. Y voy a utilizar dos tipos de estambre, voy a utilizar uno azul, que es un poco más delgado, para hacer las líneas que aquí son o morada con rosa o rojas, y voy a hacer el sombrero blanco, voy a utilizar este que es un poquito más grueso. Encontré estas dos marcas, pero he utilizado varias, he utilizado unas de Omega, he utilizado unas de diferentes marcas, lo que me interesa es el tipo de estambre, es un estambre como peludito, como colchadito, no sé si lo alcancen a ver bien, si, es así como, pues sí, como peludito, no está tejido, es así como que varios, varios pelitos, también por ejemplo voy a deshacerlo un poquito, ok, ahí está, si, así es todo el estambre, ¿de acuerdo? Y pues me gustó porque le da una sensación así como, como colchadita al tejido, se siente muy padre, quedan así como dice mi hija, como orejas de Inuyasha. Entonces ahí está, bueno, ok, este, vamos a comenzar. Lo primero que haremos en nuestro sombrero va a ser montar los puntos de lo que va a ser la estructura de nuestro gorro, esos son desde aquí, damos vuelta hasta acá, ok, hasta este punto. Entonces, son alrededor de 70 puntos con este tipo de estambre. Bien, vamos a ver las indicaciones de este estambre, es poliéster, en estos estambres suele decir qué tipo de aguja se necesita, qué tipo de aguja de gancho, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los licuados? ¿Cuáles son los cuidados de este tipo de estambre? ¿Dónde fue hecho y demás? A ver, vamos a ver los del otro, que también debe venir. Sí, también nos dice qué tipo de aguja. Ok, con este también terminé de hacer una alfombra que también ya la puse en internet. Bien, aquí no me dice aguja de gancho, qué tipo. Bueno, ahorita les enseño cuál estoy utilizando yo. Y también los cuidados. Ah, miren, sí, aquí está, la aguja de gancho. Ok, bien. Les paso la información por si la necesitan. Este, cuando compren, ustedes cuando compren su estambre, fíjense en esta parte y pongan atención de qué tipo de aguja se necesita. No importa qué marca, todos traen aquí los cuidados, todos traen aquí qué tipo de aguja vamos a utilizar. Entonces, ese es el tipo de aguja que vamos a usar. Yo voy a usar esta para empezar con este. Y voy a montar 70 cadenas. 70 cadenas. Bien, como les mencioné, este sombrero requiere dos tipos de puntadas, solamente dos tipos. Y el primero es la cadena, el más básico de todos, ¿no? La cadena es solamente hacer un aro, tal y como se los mostré. Cruzamos hacia enfrente y metemos el hilo. Así. Hay diferentes formas de comenzar, pero siempre es un aro. Y después, las siguientes puntadas son sencillas, solamente meter y sacar el hilo. ¿De acuerdo? A esta puntada en algunos países la llamamos cadena. Luego, la que en unos países le conocen como punta de zapato, otros le conocen como macizo, pero también es una puntada muy sencilla. Y básicamente, después de que ya tenemos toda nuestra cadena, montamos sobre ella, sobre la cadena, vamos a montar los macizos o la punta de zapato. Que básicamente es meter la aguja por uno de los huecos, ¿sí? Agarrar un poco de hilo y volver a meter los dos ojales. Bien. Así. Bueno, vamos a hacer setenta cadenas. Setenta cadenas como las que les mostré. Vamos a hacer setenta cadenas. Y sobre esas setenta cadenas vamos a montar setenta, bueno, sesenta y nueve porque una va a ser para la vuelta. Pueden hacer setenta y un cadenas y la vuelta, este, pueden montar setenta, setenta, este, macizos o puntas de zapato. Entonces, son sesenta y nueve. Si hicieron setenta cadenas son sesenta y nueve puntadas. Si hicieron setenta y uno son setenta, ¿ok? Cualquiera de los dos números funcionan. De sesenta y nueve a setenta y uno. Tenemos que hacer sesenta y nueve a setenta y un cadenas y sobre ellas montar los macizos o puntas de zapato. Bien. Vamos a dar un par de vueltas, dos vueltas de macizos o puntas de zapato y nos va a quedar nuestro trabajo así como el que les estoy mostrando. ¿Sí? Queda una tira como de un par de centímetros. Bien. Y aquí, donde ya iba a dar la segunda vuelta, voy a colocar mi otro color para hacer las franjas o las líneas que les estaba mostrando en mi sombrero. Les vuelvo a mostrar mi sombrero. Ok. Básicamente estamos haciendo esta parte, ¿sí? Entonces, después de hacer esta parte, vamos, son estas dos, estas dos líneas y después de las dos líneas sigue una de color, luego otras dos líneas y otra de color. Les voy a mostrar cómo, cómo poner otro color, ¿sí? Que es muy sencillo. Solamente vamos a hacer un nudito, ¿sí? un nudito sencillito. Y voy a empezar a tejer con mi color azul. Hago una cadenita hacia arriba y ahora voy a tejer con mi color azul. Bien. Bien. Otra vez las 69 o 70 puntadas que hayan hecho. Bien. Todo a lo largo. Bien. Miren, me encanta este efecto como de triángulos en el tejido. Y esto se logra gracias a que nada más doy una sola vuelta, ¿sí? Si se dan cuenta, terminé de dar mi vuelta de color azul. Acá está todavía mi puntada. Ok. Termino la puntada, el punto azul y lo dejo, un momento, y retomo el blanco donde había puesto el azul y el blanco. Ok. Retomo el blanco y voy a dar una vuelta hasta el final. Llegando al final, tomo ambas, ambas, este, puntadas y las uno. Entonces, voy a terminar. Me gusta mucho este efecto. Si gustan, no hacer las dos. Insisto, los diseños van a ser de ustedes, ¿de acuerdo? Solamente les estoy dando tips de cómo lo hice yo. Y si a alguien de ustedes les gusta cómo lo hice yo y quiere replicarlo, pues esta es la manera en que yo lo hice. Ok. Voy a llegar a la punta y les muestro cómo es la puntada para que no quede ese, esa puntada ahí suelta. Bien, miren, ya casi llegó al final. Esta es la última. Bien. Y ya en la última, justamente, voy a tomar el azul, el blanco y voy a rematar. Bien. Ahora continúo, voy a continuar con blanco. No voy a quitar el azul. ¿Por qué? Porque voy a dar una vuelta más de blanco. Una vuelta más de blanco. Y justamente cuando haya dado mi vuelta de blanco, voy a retomar el azul y lo voy a montar por el blanco. Entonces, básicamente, voy a hacer dos vueltas de blanco y una de azul. Bien. De esta manera. Bueno, imagínense que ya haya terminado toda esta vuelta, ¿no? Y retomo el azul. Te les enseño cómo vamos a esconder esta pequeña parte. Vamos a esconderla, no se preocupen. No se va a notar. Entonces, vamos a tomar, vamos a retomar la vuelta por encima con azul. Pero, ¿saben qué? Me falta hacer una, una, eslabón más de la cadena. Ahora sí. Y toda la vuelta por arriba del blanco en azul. Toda, ¿de acuerdo? Vamos a terminar el blanco. Y una vez que terminamos de darle toda la vuelta con el blanco, regresamos por el azul. Bien. Así fue como hice esta. ¿De acuerdo? Que está aquí. ¿Sí? Y, este, entonces estamos haciendo dos, una, dos, una. Y ahora vamos a empezar terminando la segunda azul. Vamos a retomar el blanco y vamos a hacer toda la parte de la cabeza, de la coronilla, con el blanco. ¿Sí? Bien, ya hemos terminado nuestra vuelta con blanco. Después de haber hecho el azul. Aquí me equivoqué, perdón. Ok. Nuestra vuelta con blanco ya la terminamos. Ok. Son 70. Quedamos que eran 70. Bien. Yo necesito que la parte donde van a ir las orejitas, que es esta, sean alrededor de 40 puntadas, o 40 puntos. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar 15, 40, 15. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a subir 15 puntos de esta manera. Fíjense bien. No vamos a, vamos a hacer una, una sola puntada, pero ahora solamente vamos a meter y a sacar en el punto. ¿Vieron? Vamos a meter y a sacar en el punto. Ok. Meter y sacar en el punto. Bien. Así. Meter y sacar en el punto. Vamos a hacer 15 así. Me fue. Me pasé y no conté cuánto llevaba. A ver. Vamos a hacer otra vez. Ok. ¿Listos? Va. Uy. Va a una. 15. Bien. Ya tenemos las 15. Ahora normales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer 40 normales. 1, 2, 3, 4, 40. 40. Muy bien. Ahí ya son 40 y entonces aquí tienen que quedar 15 porque eran 70 puntos. Y vamos a seguir costurando, tejiendo, vamos a seguir tejiendo porque no es el ojo y aguja, sino estambre. Sí, 40. 40, 40, 40, 40, hasta hacer un rectángulo. ¿Un rectángulo de cuánto? Bueno, esto va a ser el rectángulo que va a llevar la coronilla. Vamos a medir alrededor de unos 10 centímetros lo que vamos a tejer. Depende mucho de su estambre, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tejer alrededor de 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros para tapar toda la coronilla. Y luego voy a empezar con la parte de la nuca que va a ir donde va a ir las orejitas. Bien. Ya hemos terminado lo que va a ser la parte de arriba de la coronilla, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la parte de la nuca. Entonces, nos vamos a mover a la última parte de nuestras tiras. Y en la última parte de nuestras tiras vamos a hacer unas cadenas. Van a ser alrededor de 30 cadenas o lo que sea equivalente a 25 centímetros que va a cubrir todo nuestro cuello por la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esas cadenas y luego vamos a empezar a hacer macizos o puntada de zapato hacia arriba, toda la parte de arriba hasta llegar a donde empieza nuestro rectángulo. Y les voy a mostrar cómo se ve la parte de la nuca terminada. Bien. Y ya llegué a la parte donde estaba nuestro rectángulo. Si lo observan bien, ¿sí? Y ya terminé la parte de la nuca, que es justamente la parte de la nuca y ya llegué a la parte de mi rectángulo. En el sombrero o en el gorrito que ya ha terminado les voy a mostrar qué parte estamos haciendo. Bien. A ver. Aquí está. Si se dan cuenta, hemos hecho la parte de esta tira, las 12 colores y ahorita estamos haciendo la parte de la nuca. Entonces, vamos a tejer hacia arriba para hacer las orejitas, ¿de acuerdo? Entonces, ya terminamos la parte de la coronilla, que es la parte de arriba, ¿sí? La parte que cubre la parte superior de la cabeza. Y ahorita estamos haciendo la parte del cuello hasta donde van a empezar las orejas. Entonces, justamente estamos por empezar las orejas, ¿bien? Y básicamente todo va a ser macizos. Vamos a hacer un rectángulo bastante grande, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo nuestros macizos hasta hacer un rectángulo que vamos a convertirlo después en orejitas. Bien. Entonces, vamos a seguir nuestros macizos hacia arriba. Bueno. Vamos a terminar de tejer todo nuestro rectángulo. Poco a poco. Todo lleno de macizos hasta la última parte. Completando los 15 centímetros. Pueden irse un poquito más, pueden ser alrededor de 16 centímetros. Está bien, depende de qué tan largas o qué tan grandotas quieran sus orejas. Porque finalmente lo que va a ser la punta de nuestro rectángulo van a ser las orejas. Bien. Aquí tengo una ya terminada, ¿sí? Y finalmente vamos a poner este triángulo con hilo y aguja. ¿Cómo vamos a hacer el triángulo? Bueno. Primero vamos a hacer la base. La base es básicamente... La base es básicamente, pues sí. La base son alrededor de 17 cadenas. Depende mucho del hilo. Ya hemos hablado de eso. Yo hice... Bueno, voy a hablarles en centímetros. Son alrededor de 7 centímetros de base. Y básicamente vamos a hacer un triángulo isósceles cuya altura es alrededor de 7 centímetros de alto. Y 7 centímetros de... 7, sí. Son 7 centímetros de base. Y alrededor de 7 centímetros... 9 centímetros. 9 centímetros de alto. Entonces vamos a tejer nuestro triángulo isósceles. Este... Poco a poco. Empezamos con las cadenas. Luego, puros macizos. Vamos quitando uno y uno de cada lado. Hasta llegar a la punta. Y en la punta, pues básicamente vamos a hacer nuestro último macizo. En la orilla. Y vamos a cerrar. Como estoy haciendo ahorita, ya estoy al final de mi... De mi... De mi orejita. De mi triángulo isósceles. Entonces hacemos nuestro último. Y cerramos. Bien. Listo. Ahí está mi triangulito. Vamos a cortar el estambre. Bien. Ahí tenemos nuestro triángulo. Vamos por nuestro hilo y aguja. Busquemos un color de estambre. Que se parezca mucho... Perdón. Un color de hilo que se parezca a nuestro estambre. En este caso, como mi sombrero es blanco con azul, voy a utilizar blanco para hacer... Para coser las orejas. Para coser las orejas. ¿Sí? Ya está. Ya tengo aquí el final. Me hace falta nada más terminar mi punta de orejita. Con una lazada. Y cortamos. Bien. Ya estamos en la parte final de nuestro sombrero. ¿Qué falta? Nada más la decoración. Que son unas como tiras largas. Que... Que... Este... Que van... De la parte del cuello hacia abajo, hacia el pecho. Entonces no nos faltan las tiras largas. Vamos a... Utilizar... Hilo y aguja. Para... Unir... Nuestra orejita. Empezamos de la orilla. De la parte de arriba. Hasta abajo. Vamos a empezar de la orilla. Hasta abajo. Y vamos a coser ambas orejitas. O bueno. Lo que va a ser la parte interna de la orejita. Y poco a poco. Empezando de la punta. Hasta una de las orillas. Luego regresamos. Reforzando un poco nuestra puntada. Y de nuevo vamos a subir. Para bajar por el otro lado. Una vez que ya tengamos nuestras orejitas puestas. Una vez que ya tengamos nuestras orejitas. Bueno. La parte interna de la orejita. Que en este caso ya la estoy poniendo azul. Pero pueden escoger el color que ustedes gusten. O incluso si la quieren poner también blanca. Pues también se ve muy bien. Se van a ver ya puestas así. Bien. Ya se ven puestas así. Y lo que vamos a hacer ahora. Es pegar o coser. O costurar. Como lo digan en su país. Y como sea correcto por allá. Lo que es la parte de arriba de la cabeza. Con la de las orejas. Y básicamente vamos a empezar del centro. Del centro hacia una orilla. Y de nuevo del centro hacia la otra orilla. Ok. Entonces hay que asegurarnos de que estemos justamente en el centro. De ambas piezas. Y vamos a empezar del centro hacia una de las orillas. Bien. Hemos cosido del centro hasta la orilla. Teniendo en cuenta la parte de la orejita. ¿De acuerdo? Incluso si le quieren poner alguna clase de estructura por dentro. ¿Sí? Por dentro de la oreja. Pueden ponerle una estructura para que quede un poquito más puntiaguda todo el tiempo. Algo así como un pedacito de foamy. O algo así. No sé. De todos modos. El estambre que estamos utilizando. Que es como peludito. Hace que se mantenga la orejita hacia arriba. ¿Sí? Y un poco curveada. Y simplemente se ve bastante bien. Voy a coser el otro lado. ¿Sí? Si se dieron cuenta. Cuando cosí. La parte que va a hacer caer oreja. Doble un poquito hacia adentro. Para poder costurar. De mejor manera. Entonces básicamente cosemos toda la parte de arriba. Y cosemos la orilla. Y solamente doblamos la parte que va a incluir la orejita. Entonces termino. Para enseñarles. Cómo vamos a hacer ahora la decoración. Que resta del sombrero. Que viene siendo. Si se dan cuenta. Aquí tengo el otro. Si se dan cuenta. Ya tenemos estas dos líneas de color. ¿Sí? Las dos líneas de color. Y faltan. Estas tiras largas. Aquí falta esconder este pedacito de estambre. Entonces faltan estas líneas y estas tiras largas que van del cuello a el pecho o a la espalda. Estas están bastante largas. Son alrededor de medio metro. ¿Sí? Entonces ya ustedes les decían de qué largo las quieren. Hasta ahorita solamente hemos hecho el gorro. Y si lo quieren dejar así está bien. Ya está como para un niño de alrededor de ocho años. Ya le queda perfectamente entre ocho y diez años. Y pues este va a ser para una niña de alrededor de doce a catorce años. Entonces va a ser un poquito más grande. Por eso le voy a hacer la parte o la franja que falta al frente. Entonces continuemos. Bien, ya hemos terminado ambas las orejitas. Quedaron muy suaves y muy apretables. Quedaron padrísimos. Bueno, vamos a hacer lo que es la parte de la decoración. Y para ello voy a tomar el estambre azul. En parte para que se vea la diferencia de dónde empiezo mi puntada y hacia dónde voy a ir. Voy a tomar una de las orillas. Es esta. La orilla de hacia adentro. Muy bien. Y voy a empezar a tejer toda la orilla por atrás. Empezando por la nuca. Bien. Vamos a ponerlo en el último. En el último. Bien. Pequeño nudo. Aquí. Aquí. Vamos a hacer puros macizos toda la orilla. Yendo de la parte de enfrente, que es la parte donde va la cara. Hasta la nuca. Toda la parte de atrás. Puros macizos. ¿De acuerdo? Solamente macizos. Toda la orilla. Bien. Y ya hemos terminado toda la parte de atrás. Si deseamos así dejar nuestro gorrito, pues solamente terminamos hacia acá la tira. Bien. Terminamos de hacer los macizos hacia arriba. Pero si queremos hacer esa decoración que vieron, entonces vamos a hacer una serie de cadenas hacia abajo. Tres, cuatro. La distancia que ustedes quieran. Medio metro. La distancia que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, de aquí, de la orilla, de donde acabo de terminar mi, de hacer esta decoración que va a dejar escondidas donde estaban nuestras, nuestras, este, donde estaban nuestros, nuestros remates. ¿Sí? ¿Ok? Va a dejar escondidas. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la decoración o las tiras estas largas. ¿Sí? Vamos a poder escoger si van a ser medio metro, ochenta centímetros o treinta centímetros, dependiendo del tamaño del niño y de qué tanta queramos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer nuestras tiras largas, nuestras, nuestros, las cadenas. Y luego vamos a hacer los macizos sobre las cadenas y vamos a continuar tejiendo conforme lo ancho que queremos nuestras tiras o nuestras decoraciones. ¿De acuerdo? Pueden dejarlas delgadas y al final poner unos pompones o pueden hacer las gruesas como la que les mostré, este, rojo con, rojo con, con blanco. Entonces, vamos a continuar haciendo las, las, lo que son la puntada de zapato o lo que, o como, como lo conocen algunas otras personas, este, que le llaman macizos. ¿Sí? Del grueso que nosotros queramos y nos seguimos hasta arriba. ¿Sí? Todo completo. Entonces, así se va a ver la primera decoración. Y si quieren hacerle al final los pompones, así está bien, o si quieren hacerlas un poco más gruesas. Bien, este proyecto está llegando a su fin. Espero les haya gustado mucho. Compartan este video. Vean las fotos de estos proyectos terminados en blogdetallefemenino.com. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Compartanlo. Síganme en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en, este, en blogger, en, bueno, en todas las redes sociales como detalle femenino. Y, pues, mucha suerte en sus proyectos de cuarentena. Este, espero que les haya dado ideas de qué hacer estos días que han sido un poco largos, ¿verdad? Este, creo que para todos. Y, pues, bueno, busquemos hacer algo productivo, algo que nos mantenga ocupados. Y, pues, algo que podamos utilizar o regalar. Ahí viene el día del niño. Tal vez quieran regalarle al pequeño o a la pequeña un sombrerito con un gorrito con sus orejitas. Bien, espero les haya gustado. Mucha suerte. Y los invito a ver las fotos de este proyecto y otros. Tengo muchos más gorritos de diferentes formas en el blog. Síganme. Saludos. Suerte en sus proyectos. Éxito. Suerte en sus proyectos.